En el primer día de competencia del Global Champions Tour de México, el colombiano Carlos López ganó la prueba contra reloj Massimo Dutti y el mexicano mejor colocado fue Salvador Oñate. López, con el caballo Hulande Conde, terminó el recorrido con un tiempo de 71.85 segundos para la posición de honor, seguido por el belga Jerome Geary en lomos de Selvin con 72.29 y tercero el irlandés Bertram Allen con Molly Malone con 72.57 segundos. Salvador Oñate, con Beautiful Red, encabezó al contingente nacional en la prueba luego de finalizar en el décimo lugar al cronometrar 77.24 segundos sin faltas y en posición 19 Federico Fernández con Davidoff, al sumar 79.06, también sin faltas. Por México, siguieron Lorenzo O'Farrill con Queens Daring sin faltas con tiempo de 79.73. Patricio Pasquel con Babel totalizó 75.58 segundos con 4 faltas. Eugenio Garza en posición 43 con 4 faltas y 75.58 y Antonio Chedraui en lugar 51 con 13 faltas y un tiempo de 82.44. En otros resultados de la jornada de este jueves, en la primera clase del Tour Longines Global Champions de la Ciudad de México, ganó el español Eduardo Álvarez Aznar el trofeo Bruxelles. Álvarez montó al caballo Uqualindus Halsey y detuvo el reloj en 26.32, colocando a la estadounidense Bersley Madden en el segundo lugar. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.